Bueno, esto sería lo que es el producto final de un escaneo 3D. El programa que utilizamos aquí es el Recap. Esto lo que veis es una nube de puntos que sale del escáner texturizado por la foto. El escáner hace unas imágenes 360 a su alrededor y luego toma una nube de puntos muy densa. Como podéis ver aquí, las fotos son 360 y hay la posibilidad de entrar en las fotos y ver en cambio de la nube de puntos. Podemos ver la imagen con la ventaja de tener siempre una nube de puntos. Eso, qué ventaja nos da que podemos tomar unas mediciones muy precisas con la precisión de la nube de puntos, que son unos 2 milímetros. Esta es la imagen. En cualquier momento podemos cambiar a modelo de nube de puntos 3D y saltar otra vez a la imagen. Aparte de la nube de puntos y estas imágenes, la nube de puntos se puede insertar en AutoCAD como cualquier imagen o objeto. Recap es al 100% compatible con AutoCAD. Los dos son de Autodesk. Y aparte de eso, lo que se puede hacer es hacer con las imágenes 360 un tour virtual con un link como os lo adjunto en el correo. Eso es un poco lo que creo que sería lo conveniente. Gracias. 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 Gracias.